Finalmente con la escuadra del completo y ahora sí están sumando un resultado digno de ver. Kayowski metido en medio de la trifulca, ellos quieren seguir sumando, no les supo nada. Hay que sumar, hay que quedarse con los puntos, no pueden perder la posición. Y a ver, con todas estas bajas y demás, después cuando repasemos la tabla... Parece la tipa del video ese donde tanto los morenos rodeando. Yo dije que tienen que ganarlo de abajo, pero... Y mi madre, Kayowski, tú tienes que estar ahora mismo regresando a los días. Vamos a ver quién gana esta, y la gana Atom, bueno. O Loops, que le estaba necesitando bastante. Pero si la gana Alpha 7 o Infraen Rage, que la veo difícil, es como que se están empezando a escapar los equipos del top. Pero bueno, vamos a ir viendo qué es lo que va a terminar de suceder en esta partida. Donde Kayowski está en el medio de todo el quilombete que se va a armar en este final. Vamos a ver, porque la Xenolay termina favoreciendo a este. Y tiene una muy buena cobertura que seguramente algunos de los tres equipos que está sobreviviendo... Van a ir a acercarse, dijo que Cardosín termina cayendo. Loops, que ahora lo sufre. Y más justo, ahora mira, que observa. 16 segundos. Como se están enfrentando a los jugadores de Atom y Loki, que excediblemente termina recibiendo castigo. Pero que no es suficiente como para noquearlo. Y por ahora, Alpha 7 que está guardando en el borde de la zona. Atom que ha guardado del otro lado. Me imagino que ese es en la Texa que está usando la MSI 6 así. Sápidamente lanzando humo para evitar la caída. Y Alpha 7 que también lanza humos hacia la parte de adelante. Va a tener una muy buena cobertura con estos humos. Y por ahora, todo es tranquilidad. A pesar de que se suena una que otra granada por ahí. Ahí está Flemite Mafioso que dispara. Mafioso que se quiere llevar a los jugadores de Atom. Chusco, que ahora ve cómo se lleva a Cardosín con la disto. Pero Chusco se tiene que curar. Y solamente cuenta con cinco benditas. Así que los jugadores de Atom no están muy bien en cuanto a Cura se refiere. ¿Qué es que puede estar siendo que más? ¿Qué es que está siendo un ágil ahora mismo increíble? Termina cayendo y oh, qué reo se lleva aquí. Uy, se va Frank. Y se van despedidos ya. Y se van, páralo. Y van entrando los chicos. No está partida ya, obvio. Ya se sabe de quién está partida. Y va Milo hacia donde se encuentra a Kajoski. Kajoski no va a despreciar esa kill. Kajoski, que lo tiene ahí en vista. Y Milo lo vio, Milo lo vio, mire. Milo lo está marcando, loco. Un rival muerto. Mientras Kajoski espera. Milo lo está marcando. Le está diciéndolo. No ve nada a los alrededores. Le está tirando la data. Aunque no puede ser mucho, ¿no? Porque... A ver, Lucky está de la otra punta. Y AlphaZen va a lanzar con todo. Ay, lo vio Loki, loco. Es que le estaba dando mucha data. Lo veía. Y esto va a terminar, señores. Con Atom. Que va a quedar... Tal vez en la segunda posición. Porque Lucky se está sacrificando, ¿eh? Lucky lo vi corriendo fuera de zona. Y el diablo con una de estos se lo lleva. No, fue Revo. Fue Revo el que lo terminaba matando. Loco, así es que A7 rodea... Al mundo. Así se va a llamar a este video, literalmente. Esto que era loco, mira... Estaban todos en una casa. Y a lo último ya lo veíamos locos rodeándole a todo el mundo. Y eso. Y eso.